Flor de las flores Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me dormí Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo a ti, pronto contesta y diles que sí Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz